Comencé a hacer mi investigación, me encontré este texto de la maestra. Se llama Sin ti, mi amor. Sin ti, mi sol, la vida es un quejido, un mar de leva en pleno fredesí. Sin ti, la paz, razón, todo he perdido, la vida amaba por amarte a ti. Mi amor de ayer, impío e inclemente, hoy para mí tu amor tan separado. Yo no debo de amar, porque, indolente, siempre el amor va huyendo de mi lado. Escrito está que por traición o muerte, calamidad de la vida o de la suerte, esa estrella es funesta para mí. No te culpo si aumentas la distancia. Es maldición sufrir la extravagancia de eterna vida, sin amor, sin ti. Aplaudan a la maestra, por favor. 1900, más o menos, era una ciudad de negros, pero dominada, manejada, en todo el sentido, por blancos. Y cuando hablo de blancos, ni siquiera estoy refiriéndome a los blancos colombianos, sino a mucho blanco extranjero. Tuvimos un proceso migratorio bastante grande, provocado inicialmente por la aparición del oro, por la extracción minera, pero después, un poquito después, propiciado por la guerra mundial. Entonces, aquí, como muchas partes de este país, principalmente hacia el Caribe, llegaron muchos inmigrantes de distintas procedencias, alemanes, ingleses, turcos, de todos esos lados. Cuando la maestra Teresa, sus padres la llevaron a matricularse en el colegio de las hermanas de la presentación, que era la institución, bueno, esa tradición ha venido, sigue siendo esta institución académica, sigue siendo la más, diría yo, yo, papá, porque ahí termino yo, académicamente la demás prestancia. Pero en esos tiempos estaba administrada por las monjas y esas monjas, pues, tenían toda su carga de esclavistas, etcétera, etcétera, que traían de España, no tanto porque eran extranjeras ellas también. Cuando ya estos papitos van a matricularla, pensando que no iban a tener problemas los unos, porque eran también de familia bien, pero, oh sorpresa, que no quisieron aceptar a Teresita por su color de piel. Y le dijeron expresamente que no querían saber de ellos. Entonces, me muero de la pena, pero no. El papito era muy amigo de un señor que se llamaba el padre, Nicolás Medrano, y este padre trató de incidir, sacerdote, quiero decir, trató de incidir para que aceptaran a la niña de todas maneras, pues, ahí en la institución. Sin embargo, por orgullo y esas cosas, después que le habían, pues, nada y pucas, no me van a tener en su pinche institución. Bueno, así las cosas, el mismo padre le consiguió, esto, cupo, en ese momento, el colegio más presante en la ciudad de Cartagena, que era el Pío 12, o 10, alguno es un Pío, alguna de esas que hay una tuya que es igual. Creo que era el Pío 12. Si no era el Pío 12, era el Pío 10. Y allá llegó la maestra Teresita, que sin ser recibida, pues, como, 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 tuvo sus problemitas, tuvo sus asuntos también de racismo ahí, porque había incluso mucho más que en cualquier otra parte, Cartagena siempre ha sido, a pesar de ser, una población con muchísima población afro-colombiana, con muchísimo negro allá, también ha manejado mucho el tema de la clase, todo eso. Las oportunidades, siempre ha avisado más. Sin embargo, para Teresita se representó un reto enorme, un reto muy grande, que la llevó a descollar e iniciar allá su carrera literaria, literaria, porque, asumiendo todo el acervo que tenía, lideró académicamente y elevó el nivel académico de esta institución, hasta tener un reconocimiento, no solamente en las instituciones educativas, sino en la ciudad y a nivel nacional. porque cada que se necesitaba, que un alumno, como muchos de ustedes, seguramente, ha tenido que salir a representar a su institución en alguna parte, en algún evento, etcétera, la que salía era la negra Teresita. Que bueno, no era tan negra, pero bueno, era la negra Teresita. Audio Jumbo. Audio Jumbo.